Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Verme junto a ti Piensa que tal vez mañana Estaré muy lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche Perderte después Perderte después Perderte después Perderte después Gracias.